...ante ceremonia. 27 deportistas de la Comuna de Constitución, acompañados de sus familiares, llegaron hasta el Salón del Centro de Extensión Cultural para asistir a la premiación de los mejores del año 2018. Ceremonia organizada por la ilustre Municipalidad a través de su Departamento de Deportes. Siempre lo hemos mantenido informado de los logros y para cuando tenemos competencia. Y él siempre lo ayuda, la Municipalidad lo ayuda, lo da todo su aporte. Me siento orgulloso de haber sido seleccionado para esta premiación por cuarta vez y yo creo que me lo esperaba por los triunfos que he logrado durante este año. Siempre está el alcalde, siempre nos coopera y nos ayuda en todos estos beneficios. Nosotros tenemos siempre en esa oportunidad una alargada protocolar que se llama que es el día anterior a las competencias en el cual él nos presta todos los servicios que necesitamos. Séptimo a nivel nacional en los Juegos Deportivos Escolares en la prueba de lanzamiento de la jabalía. Uno a uno fueron subiendo al escenario para recibir de manos del alcalde desde la comuna acompañado de los concejales presentes un galvano por los logros alcanzados esta temporada que los corona como los más destacados en sus respectivas disciplinas tanto en el plano local, regional, nacional e internacional. Hemos tenido una muy buena ceremonia en el día de hoy nos faltaron de los 27 premiados solamente dos que por motivos personales no pudieron asistir así que estuvo la gran mayoría premiamos a los mejores deportistas al mejor de los mejores Karen Rocco Aceituno por todos sus logros noveno a nivel mundial triple medalla de oro en Panamericano a nuestro campeón de Chile juvenil campeón de Chile adulto campeón sudamericano Cristófer Mauricio Valenzuela Roja así que bien desearle un exitoso 2019 a cada uno de los deportistas que sigan envelándose en cada una de sus disciplinas y ahí como siempre como municipio estamos dispuestos para apoyar, para colaborar con ellos y por supuesto hacerle más fácil su desarrollo deportivo. Ceremonia que se realiza desde el año 2016 en la comuna y que busca destacar y reconocer los logros de los mejores deportistas de constitución.